Todo, entre todas. Yo uso la carne de maravilla. ¿Más carne quieres? ¿Quieres más carne? Si quieras, que digas, esa ya está. ¿Cuánto? ¿Esta? Pues yo diría que se sentaran a comer. ¿Qué? ¿Puedo apuntarlo? ¿Qué? ¿Qué vamos a ver? ¿¿Tú qué están escuchados? ¿Qué? ¿No, por favor, no, no? No, no, no. ¿No? Sí, no. ¿Y mi papaya me quedó? ¿Hay más? ¿istyadamante de sustenta? ¿Tienes más? Ya está en el carnes. Lo que voy a llevar ya ahí. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Shh! 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 que si es tu hermano, tu pariente que diga si, si, o sea que es la verdad que tu no ya acabamos ya acabamos quien es? ya se acabo ya se acabo no, hasta la ultima 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 no, ya comi, ya comi siéntate Mari, tu siéntate siéntate Mari no, yo lo lavo, no hay no hay no, me voy a voy a traer una serie acá no? si hay que no hay aquí aquí hay que los voy a grabar creo que no hay para grabar aquí hay así es que para que se entienda chave va a estar más bien oye, esto fue a ver que le salió un tamal a la chata ¿por qué? ella lo cesa oye, Mari, salió la masa un poquito amarilla, ¿verdad? no no, no hay no hay no hay ahora eso viaja ya comi ya comi ya comi ya comi ya comi ya comi dale, dale tamal está está chingoso comandos del picarillo si 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 no por qué ¿Por qué? ¿Qué quieres, Mari? Mira, el día que fuiste que nosotros platicas, te iba a decir, pero sabes, seguimos platicando, el último mañana, miras que me vine a la cocina a ver. No, no te dije nada. Y yo ponía mi tomate para que fuera de maíz blanco, ¿verdad? Ya ves que venden ahí una masa bien. Mira, así estaba saliendo ahora con ustedes, ¿verdad? Fíjate otra cosa, por ejemplo, su dueño. A negro. Pero si es maíz blanco, yo no sé por qué, ¿verdad? Si es maíz blanco. Yo creo que le lo vuelven a hacer. ¿No le han dado destapador a tu mamá? No, 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 no. Es que lo haría en el baile. Ya, ya tienes. Le daría para que le dure más. ¿Con Carlos? ¿Cómo te acabaste? Con el botito. ¿Aquí te quedan? No, no, no. Ya me cogí uno. Yo lo hubo pensado en hacer lo vacío. Oh, es que sí. Yo a la prepa. Esto es el donadero. No, yo a la vez que me la… ¡Ay, mirindo! Que no te hagas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué más quieres? Tení la vida. Ah, bueno. Con la ayuda de tu papá. Y con exos. Ay, chata. No. Vaya, unas más cajas. Ella me devoró una vela.